Canal 6 TV Con la intención de mantener en perfecto estado las unidades de la Policía de Ixtapaluca, el Director General de Seguridad Ciudadana Municipal, Leonel Bastida, realizó la pre-revista a cada patrulla y motocicleta que pertenecen a esta corporación. En el establecimiento de la Plaza Comercial se verificó cada unidad para descartar que presenten algún desperfecto o en su defecto atenderlo de inmediato. Es una pre-revista preparándonos para el día 16, que vamos a desfilar en todo lo que es la avenida Cuauhtémoc para concluir en Palacio Municipal. Gracias a la inversión que el gobierno de Ixtapaluca ha destinado para la adquisición de más unidades, Seguridad Pública puede ofrecer un trabajo de calidad y eficiencia a los ciudadanos. Ahorita nos encontramos con 142 unidades contando con las administrativas y operativas. Un total de 680 elementos. Acompañando al Director de Seguridad Ciudadana Municipal, estuvieron los responsables del sector, quienes tomaron nota de las indicaciones de su responsable. Son los responsables de cada región, de cada agrupamiento, de cada área administrativa. Contamos con un total de 15 responsables para toda la policía del municipio. Para este próximo 16 de septiembre, gran parte de la policía municipal participarán al tradicional desfile que año con año se dispone por parte del gobierno local. ¿Cuántos estarán desfilando ese día? El contingente del desfile va a ser de cuatro secciones. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.